Muy buenos días, pues se nos viene con dos diferentes virus, los cuales les vamos a mostrar. Uno de ellos es la simavirus, que ese virus actúa a partir de las dos palabras siguientes que se le hacen a una persona. También tenemos por acá el juzgavirus, que es cuando juzgamos a una persona por su forma física o por cómo se expresa. También tenemos al basuravirus, que hace que los estudiantes sientan una pérdida de pertenencia hacia ellos vivos. Depresión es virus, que es cuando las personas transmiten la tristeza a partir de sus acciones físicas, por lo que son juzgados o los tienen en algunas palabras. Pues tenemos el chisme virus, que nos habla de cómo las personas entre las mismas, hablan mal de alguna persona y pueden decir cosas que no son reales o que no tienen nada que ver con ellos. Pues nosotros encontramos la vacuna, que es Empatixilina, la cual nos compromete a tratar bien a nuestros compañeros y nuestras diferencias, a reconocer y comprender los sentimientos ajenos a los propios, respetándonos mutuamente, a escucharlos mutuamente, y a no pasar sobre ningún individuo, a seguir el año o a su integridad física y emocional, a apoyar a nuestros compañeros, convirtiendo a su ayuda a quien lo volverán por causa del dolor, a manejar nuestros sentimientos y comportamientos a la hora de tomar las decisiones, y a compartir y respetar a cada uno para lograr la unidad como fuerza. ¡Gracias!